Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com del lunes 25 de enero del 2016. Bajo control, desalojaron una guardería infantil al norte de la ciudad a raíz de un conato de incendio. Jorge López estuvo en el lugar de los hechos. Un total de 251 personas fueron evacuadas de una guardería ubicada en la colonia Cuartel Zona debido al incendio de un transformador perteneciente al edificio. Como medida de precaución, fue la evacuación de los 163 niños y 88 adultos de los dos edificios de la guardería y la situación lo pasó a mayores, según informó un oficial de bomberos de Hermosillo. ¿Pueden tener un bricargo, por favor? Pues aquí en el lugar ocurrió un incidente con el transformador, pusieron a la evacuación de los niños. Hoy estamos en espera de mis compañeros de la unidad municipal de presión civil para que les valoren y hayan el visto bueno para que puedan entrar los muchachos. La guardería está ubicada en las calles Cedros y Dalia, a donde las distintas unidades de rescate arribaron el auxilio de la institución. Personal experto manifestó que solo queda esperar a que el lugar se encuentre 100% seguro para que los niños y maestros vuelvan a sus actividades normales. Mientras tanto, el día de hoy se suspendió el servicio, por lo que los padres de familia pueden ir a recoger a sus hijos. Escuelas de nivel básico podrían definir su propio calendario de clases a partir del próximo ciclo escolar 2016-2017. Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, adelantó que para el próximo ciclo escolar el calendario que contempla 200 días al año se hará flexible y tendrá cambios. Mencionó que las escuelas tendrán la opción de escoger entre 200 días o 185 días de actividad. Dijo que para ello enviará una iniciativa a la Cámara de Diputados para modificar el artículo 51 de la Ley General de Educación que establece los días y horas marcados en el calendario escolar para educación básica. Nuño Mayer explicó que la propuesta es tener un calendario más flexible y que se pueda acomodar a lo que cada escuela decida, es decir, tener otra opción de calendario escolar que contemple 185 días. Dejó en claro que esta iniciativa no busca recortar el día de horas al año, sino que las escuelas escojan los 200 días o los 185 días que tendrán que cubrir. Así es de que será el dar la flexibilidad de que el artículo 51 pueda decir que el calendario es de hasta 200 días. Se precisó que las escuelas que adopten el calendario escolar de 185 días tendrán que presentar su plan a las autoridades educativas, mismas que analizarán el caso para aprobarlo. Aurelio Nuño consideró que es necesario mejorar el uso del tiempo de la jornada escolar, pues estudios indican que solo se aprovecha el 60% para la enseñanza, situación que debe cambiar. También fue anunciada la creación en las escuelas de la figura del subdirector administrativo, que buscará reducir las cargas administrativas que tienen los directores de escuelas y profesores. Tendrán todos los secretarios de educación una reunión con la oficial mayor, con los encargados del FONE y del servicio profesional docente, y vamos a hacer un análisis estado por estado para poder definir las plazas que tienen y donde tienen que estar es en las escuelas, entonces una reasignación para que podamos poner. Eso ya lo hicimos aquí en la Ciudad de México. También se modificarán las reuniones del Consejo Técnico de las Escuelas que se realizan cada viernes de último mes, misma que quedará a decisión de la dirección del plantel el día y horas a realizarlas. Mencionó que 70.000 escuelas podrán tener recursos para que puedan hacer frente a las necesidades que tienen diariamente. La Ciudad del Cobre podría convertirse en el tercer Pueblo Mágico en el estado de Sonora. En espera de que se den los nuevos lineamientos para iniciar con el proceso y se declare a Cananea en Pueblo Mágico, está el Comité Pro Pueblo Mágico. Hasta el momento no se ha lanzado la convocatoria, por lo que se sigue trabajando en tener preparada toda la documentación que se requerirá, explicó el presidente del Comité Pro Pueblo Mágico, José Delgado. Hasta el momento en Sonora los únicos pueblos mágicos reconocidos como tales son Álamos y Magdalena. Y se espera que este año se sume Cananea para atraer a turistas. Cananea regularmente es visitado por turistas, pero la idea es que al convertirse en Pueblo Mágico las visitas incrementen y se dé automáticamente la publicidad de esta ciudad a nivel nacional. José Delgado expresó que espera que no tarden mucho en darse a conocer los nuevos lineamientos y espera que para octubre de este año se declare a Cananea Pueblo Mágico. Aunque el reto vendrá después, añadió, ya que debe trabajarse mucho para mantener este nombramiento y atraer más turismo con lo que se diversificará la economía local. La señora María Laura Gili de Camú falleció ayer por la tarde en esta ciudad a la edad de 90 años. María Laura nació en Hermosillo el 20 de junio de 1925 y sus padres fueron Don José Santiago Gili Brennan, fundador de esta casa editorial, y la señora Laura Noriega de Gili, ambos ya fallecidos. Su hermano fue Don José Alberto Gili Noriega, quien se desempeñó como presidente y director general de periódicos Gili. También tuvo a su hermana Dolores, quien falleció a corta edad. Doña María Laura estuvo casada con Ernesto Camú Araiza, con quien formó una familia integrada por cuatro hijos. Ernesto casado con Emma Paulina Pérez, María Laura, José Santiago casado con Doris Guillot, y Cristina casada con Carlos Maldonado. Además, por sus 13 nietos y 24 bisnietos. En junio pasado, la señora María Laura celebró su 90 aniversario, rodeada de sus hijos, nietos, bisnietos y sobrinos, en una reunión plena de alegría y unidad. Este fue el resumen informativo de Elimparcial.com. Soy Patti Terán y recuerde que tenemos más noticias y contenidos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.